Saludos familia, le damos la bienvenida una vez más en nuestro podcast Bulgari Frenchy. Gracias a todos nuestros auspiciadores, cada uno de los que confiaron en nosotros para poner un granito de arena para que todo esto fuera posible. Estamos siempre muy agradecidos. En el día de hoy tenemos una invitada especial en el cual muchos de nosotros la conocemos y hay personas que no la conocen todavía. Por eso la tenemos aquí. ¿Para qué? Para hacerle varias preguntas, para conocer sus inicios hasta donde ha llegado hoy. Y con ustedes tenemos en el día de hoy a Magdy Viñas de BV Frenchies. Bueno, gracias Jampi por la invitación. Gracias como siempre por contar con nosotros. Aprovecho la oportunidad y vuelvo y te reitero nuestro respaldo con este proyecto y con todos los que sé que tienes en tu cabeza. De eso se trata esto, de seguir innovándose, de seguir renovando y en eso yo creo que tú eres un maestro. Gracias Magdy. De verdad que mucho respeto, tanto para ti como para tu esposo, ¿verdad? Y para tu grupo de trabajo que es más familiar, ¿verdad? Siempre llegas a mis eventos, llegas con todos tus hermanos, tu familia y eso para mí es algo bien, bien bonito, de verdad. Porque yo también, ¿verdad? Cuento con mi familia el respaldo y sé lo bonito que es. Pero Magdy, muchas de las personas que nos están viendo hoy, ¿verdad? Conocen tu trayectoria, conocen qué ha pasado, qué cosas buenas te han pasado. Conocen tu movimiento porque tienes unas personas que te siguen, que han obtenido de tu producto, ¿verdad? Pero yo quiero hoy, ¿verdad? Conocer a Magdy, ¿verdad? Conocer de dónde viene, qué pasó con Magdy, su vida. Pero voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir fluyendo, ¿verdad? En esta entrevista realmente es algo bien normal para todo nuestro público, ¿verdad? Pero vamos a hablar con Magdy y hablar todo, ¿verdad? Sin que se nos quede nada. Así que voy con esta pregunta, Magdy. ¿Quién es Magdy Viña, verdad? Para todas esas personas, ¿verdad? Que hay unas que te conocen y otras que no. Pues mira, yo soy de Trujillo Alto, soy abogada de profesión, pero amo los animales de corazón. Eso es lo que me apasiona, lo que me gusta. Y junto con mi esposo, pues creamos lo que es BB Friendship, BB French Bulldog. Desde el 2016 estamos ahí trabajando, desde el 2014. ¿Desde el 2014 trabajando? Desde el 2014 comenzamos a trabajar lo que es BB French Bulldog. Adquirimos nuestro primer Frenchie. De ahí en adelante todo ha evolucionado de una forma bien orgánica, bien natural. Como te menciono, comenzamos nosotros dos, pero hoy en día es un proyecto familiar. Se han ido incorporando mis hermanos, mis papás, mis primos, mis cuñadas, mis suegros. Y todos en familia nos ayudamos, todos en familia colaboramos, todos en familia aportamos nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestras críticas constructivas que son muy importantes para uno poder mejorar. Y básicamente eso es Magdy, eso es BB, es un concepto familiar enfocado en el amor de los animales, el amor por la raza. Y definitivamente una obsesión, porque yo digo que, y se lo digo a mis clientes cuando quieren un popi, uno compra un Frenchie, pero ese no es el último. Todo el mundo se enamora de esta raza. Así mismo es. Pero ¿de dónde viene esta pasión por los perros? Porque hoy en día se construyó, ¿verdad? Paso a paso. Ya hoy BB tiene unos integrantes, una familia, pero ¿quién fue el primero en dar el paso a decir, yo quiero comprar un Frenchie? Definitivamente Gustavo. Cuando nosotros compramos nuestro primer hogar, antes de comprar muebles, nada, sabíamos que queríamos un perro, queríamos una mascota. Yo siempre había tenido de niña y de adulta Chih Tzu. Cuando se lo menciono, él me dice, no, yo quiero un Frenchie. Y yo no sabía ni lo que era un Frenchie y nunca lo había visto. Él es el que me lo enseña, compramos nuestro primer French Bulldog. Pero, anécdota que no todo el mundo la sabe, ese primer Frenchie nos salió mezclado. ¿En serio? Sí, en serio. Y esto que sirva de moraleja y de la importancia que tiene el saber escoger, el estudiar, y no es meramente comprar un perro. Así sea que tú lo quieras como mascota, o lo quieras para reproducir, cada uno de nosotros como comprador tiene la obligación de informarse y estudiar sobre lo que está adquiriendo. No es meramente responsabilidad del criador. Así que lección aprendida. Ese cachorro a los seis meses lo esterilizamos, no lo compramos pensando en reproducir, pero sí fue una responsabilidad de parte nuestra no indagar cómo se supone que se viera, cómo es el temperamento, qué colores son. Así que lo compramos por impulso. Las consecuencias fueron que lo decidimos esterilizarlo. Lo tenemos todavía con nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Pero eso nos llevó entonces a comenzar a leer. Se supone que se hiciera primero, pero lo hicimos, que es lo importante, a leer el estándar de la raza, de la KC, de la FCI, a ir determinando qué era lo que queríamos. Adquirimos entonces ahí nuestro segundo perro, que se llama Tiago. Tiene nueve años hoy, todavía lo tenemos con nosotros. Tiene ya toda la carita blanquita, es un negrito brindel, bien chiquito, bien correcto. Y él fue el que nos fue llevando hacia lo que queríamos ir desarrollando. Así que más o menos así comienza a vivir. Y hoy en día es algo completamente distinto. Todos mis hermanos tienen perros, mis primos, mi familia. Y cada uno pues vamos enlazando nuestros intereses particulares para crear en colectivo lo que es un programa. Ok. Y en orden cronológico, compran la mascota. La mascota la compramos como por decir, no nos empapamos de la raza. Compramos igual la mascota, igual respondimos que se quedaron con la mascota, la esterilizaron. Después llega Tiago. Cuando llega Tiago, ¿fue que inició tu impulso por querer criar esa raza? ¿O tú no querías criar? Yo inicialmente no tenía en planes criar, pero mi esposo Gustavo toda su vida ha criado animales. Ha criado roguailers, pastor verga, viene de una familia donde hay varios veterinarios. Así que todo lo que tiene que ver con la crianza de animales y con sus cuidados, pues ha estado desde su infancia. Él es el que me comenta a mí, pues vamos a comenzar a cruzar, vamos a hacer esto. Y en el 2016 es que tenemos nuestra primera camada. Una camada completamente estándar. Ahí tuvimos nuestra primera camada. Luego posteriormente adquirimos nuestra tercera Frenchie, que la compramos a una criadora local. Tengo el privilegio de poder decir que es mi amiga, son los de Cloud DM Frenchies, también estándar. Y entonces empieza a surgir en mí un interés hacia los French Bulldogs de color exótico desde ese momento. Pero no es hasta el 2018 que yo puedo adquirir mi Frenchie de color exótico con las características que yo quería. Ya yo había pasado por el error de haber comprado, por prisa, por impulso y sin saber. Así que yo sabía que ese error yo no me lo podía volver a permitir. Así que transcurrió básicamente. Fue una enseñanza. Sí, claro, de todo se aprende. Y ahora cuando uno analiza, ahora desde otra perspectiva que ya yo he tenido mis camadas, todo estuvo mal en esa compra. Cuando yo llegué allí, los popis tenían una semana, estaban todos sueltos en un baño, ahí no había temperatura adecuada, ahí no había previsibilidad a los riesgos que tenían esos cachorros. Me lo entregan a las cuatro semanas, sin vacuna. Ahora que yo estoy dentro de otra posición, analizo que está mal. Pero no critico al criador, era mi responsabilidad también. Esto tiene dos vertientes y yo en la mía fallé. Así que yo tenía la seguridad de que cuando yo diera el salto al color exótico, yo no quería que me volviera a suceder lo mismo. Yo quería hacerlo con unas bases firmes y todo se fue dando. Todo se fue dando. Ya sabiendo lo que estabas buscando en base a los estándares que ya habías estudiado, ya te habías empapado. Pero Maldi, antes de tocar el tema de exótico y de la evolución que tuvo Vivi Frenchy, ¿qué tan difícil es criar? Difícil. Yo creo que nosotros los criadores cometemos un error y es que romantizamos la crianza. Nosotros subimos a Facebook, a Instagram, a YouTube, a las redes sociales la parte bonita. Nosotros subimos los popis jugando, el video, el popi y la mamá dando leche. Pero para que eso suceda son muchas trasnoches, muchas noches sin dormir, mucho llanto incluso. El breeding es una búsqueda constante de soluciones. Tú te levantaste, te toca la leche al popi y te encuentras con que un popi está todo tapado, no puedes respirar bien. Pues es la una de la mañana, no hay veterinarios abiertos. Tienes dos opciones, o resuelve, bien importante ir creando tu red de criadores dispuestos a ayudarte, que eso es muy importante. Así que en resumen, definitivamente el breeding es una de las cosas más difíciles que yo he decidido hacer en mi vida. Como mencioné, es una búsqueda de soluciones constantes. Uno tiene que educarse, uno tiene que buscar información sobre temas que a lo mejor uno jamás pensó que iba a tener que utilizar o que resolver, indagar sobre equipos, aprender mucho de criadores que llevan más tiempo. Hay que tenerle un respeto al criador que lleva tiempo, hay que atreverse a preguntar. Yo le escribo a muchos criadores locales e incluso a Estados Unidos, me presento, mira, tengo esta situación como tenemos que buscarnos, apoyarnos y seguir aprendiendo para que al final mitiguemos esas pérdidas porque nosotros vamos adquiriendo poco a poco el conocimiento necesario para que estas camadas se den. Claro que sí. Y yo apoyo mucho eso y yo digo que en la unión más dista la fuerza. Y yo sé que el día que yo he tenido algún problema o lo que sea que está escrito, tú siempre me has respondido y te agradezco mucho por eso porque sé que no lo estás diciendo por decirlo, sino que personalmente cuando he tenido una situación que he necesitado algo, estás y de verdad que estoy agradecido por eso. Pero, Maldi, ahora nos dirigimos como que te puedo preguntar qué es lo más malo que te ha pasado, ¿verdad? Si es algo delicado que no puedes tocar el tema, se respeta. Pero, ¿qué ha sido lo más malo que te ha tocado vivir en todo esto de la crianza? Porque tenemos muy buenas expectativas siempre. Siempre queremos que todo nos salga perfecto. Y tanto como a los nuevos criadores, como a los viejos, sin excepción en qué tiempo tú lleves. Esto nos pasa a todos. Nos pasan malas cosas. Y es una pregunta que realmente te quería hacer. O sea, ¿qué es lo más malo que le ha pasado a Maldi? Mira, me han pasado muchas cosas. Una de las cosas más difíciles para mí en esto del breeding es ser pet lover y ser criador a la vez. Uno pensaría que inherentemente por tú ser criador eres pet lover, pero no es así. Lamentablemente no todo el mundo lo es. Y el ser pet lover a veces afecta la toma de decisiones cuando uno tiene que verlo como una visión un poquito más comercial y de negocio como lo que es un kennel. Así que dejando eso a un lado, momentos difíciles muchísimos. Y yo digo que estos momentos vienen como por racha. Hace un año atrás, recuerdo que fue en verano, perdimos varias camadas. Se me tuvo un accidente con una de mis perritas que se lastimó un disco. Y lo hablo rápido porque es algo que todavía no es sanado. Y nada, tuvimos que terminar por la recomendación veterinaria poniéndola a dormir. Entonces esas cosas a lo mejor para alguien que meramente es criador puede ser algo bien ligero, algo bien fácil de superar. Pero cuando tú eres pet lover y entras en esto, tienes que... Tú amas lo que haces, le tienes un cariño. Mis perros son mis hijos. Yo no tengo hijos y mis perros son mi familia. Literal, todos los perros son mi familia. Todos mis perros tienen su apodo. Todos mis perros, yo les conozco sus gestos cuando están contentos, cuando no están contentos, cuando no están cómodos. Y eso cuando tú lo llevas al breeding es complicado porque tú siempre estás pensando en el mejor interés del animal. Tú siempre estás pensando en la parte emotiva. Pero espérate, ahora tengo que tomar esta decisión. Y me ha pasado, perras muy buenas, que criadores me dicen, estás loca. Y yo las esterilizo en un parto máximo en dos porque no quiero que ellas vuelvan a pasar por ese proceso. Así sea porque viven conmigo o por como te mencioné, vivir está compuesto de... La gente me ve a mí, pero está compuesto de familiares cercanos e incluso de amigas y amigos que tienen perritos que nosotros hemos castado y hacen como una especie de guardian home. Y entonces ahí es más complicado porque ellos sí que son su mascota. Y como uno toma una decisión de cazarla o de hacer X, Y cosas, pues a veces como pet lover tomo decisiones que no necesariamente son las mejores como creadoras. Y eso es algo que he tenido que trabajar para poderlo balancear. ¿No te ha pasado que has tenido una camada que te gustan totalmente todos los perritos y no quieres salir de ninguno? Me pasa más de lo que me debería pasar. Me pasa demasiado. Me pasa que me quiero quedar con perros en todas las camadas. Me pasa que el perrito que me nace enfermo y que me da mucho trabajo, me involucro sentimentalmente con ese animal. A veces cojo y digo, pues mira, no lo voy a vender, se lo voy a dar a mi mejor amiga y lo puedo ver toda la vida. Me pasa muchísimo. Me pasa también que en la medida en que uno va cumpliendo metas, en la medida en que tú vas haciendo unas inversiones como creadora, vas logrando unas cosas, te da celos con tu trabajo. Tú dices, no, yo no lo quiero vender, yo quiero que esto sea para mí. Me tomó ocho años conseguirlo. Y ese desprendimiento y esa capacidad de entender, ok, este es para mí y este, un colega que está dando el privilegio de escoger una mascota, porque eso es, para mí es bien grande. Cuando, obviamente, que vayan hogares de familia es satisfactorio, pero cuando un criador escoge algo que tú trabajaste, oye, eso para mí es una muestra de respeto inmensa. Y uno tiene que aprender también a dejar ir, porque si tú te quedas con todo, solamente tú vas a conocer tu programa, pero si tú permites que otros criadores, tú permites, no, que esos criadores te dan el privilegio de escogerte, que eso de verdad yo, mis agradecimientos, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los que han confiado en nuestro trabajo. Muchas personas en Puerto Rico. Y cuando eso sucede es bien bonito, porque entonces yo tengo una visión, pero ese criador va a coger lo que yo trabajé y lo va a transformar en otra cosa. Y es muy bonito. Sí, porque esa persona no es, o sea, para que puedan entender, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, lo estás diciendo bien, pero una persona como un pet home, como si fuera un perro que no es para crianza, eso va a quedar ahí en esa familia, se va a llenar de amor, de alegría, todo eso. Pero que un criador escoja uno de tus perros para ponerlo como base en su plan de trabajo, eso es lo que estamos queriendo decir. Correcto, son sentimientos distintos, porque el perro que va para un pet home, tú sabes que ese va a ser el rey de ese hogar, me envían fotos con ropa, me envían fotos de Navidad, me envían fotos celebrando los cumpleaños, así que eso da una enorme satisfacción. Pero cuando un criador te escoge, pues quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien, quiere decir que algo en tu trabajo está funcionando y que va a ser el escalón para que ese colega llegue a unos planes futuros que a veces yo no los conozco, a veces me los comparten, a veces no, y me encanta ver cómo transforman lo que nosotros hicimos a algo muchísimo mejor. Claro que sí, eso es como te digo, siempre la visión de cada quien, cada cabeza de un mundo, cada persona quiere hacer distintas formas y distintas cosas y obviamente tú contentas porque escogieron uno de los perros de tu kennel para su plan de trabajo, pero ya entramos en ese detalle, en esa etapa de qué ha sido lo más malo que te ha pasado y pues te llegó, porque era una perra que le tenías mucho aprecio y como tú dices, tus perros son tus hijos, igual los míos. Pero te pregunto, Maddy, para sacar lo malo a un lado, ¿qué ha sido lo mejor que le ha pasado a Vivi Frenchy, a Maddy? Son muchas cosas buenas las que han sucedido. En el plano personal, lo mejor que me ha dejado Vivi Frenchy es unión familiar, sin planificarlo, porque cuando nosotros empezamos, cuando Gustavo me plantea la idea de hacer esto de criar animales, mi familia me decían que estábamos locos, todo el mundo nos decía a ustedes, tanto que trabajan, entrar en eso, eso es bien complicado, pero hoy en día es otra cosa, hoy en día estamos todos integrados y a lo mejor, vamos a portarte un ejemplo, a lo mejor algún hermano mío que trabaja mucho, algún primo, yo lo veía una vez cada dos meses y ahora nos vemos semanal, a veces diario, porque tenemos un proyecto en familia, en conjunto, así que, en lo personal, lo mejor que me ha dado Vivi es esa unión familiar y ese proyecto en conjunto. Y en términos del Kenner, yo creo que una de las mejores cosas que me ha dado a mí es Giuseppe, ese perrito definitivamente, Giuseppe es un lila cantán que nació en casa, para los que no saben, ¿verdad? Hago la explicación y Giuseppe es el perro que yo digo, marca un antes y un después, Giuseppe es el perro que le da visibilidad a un trabajo que veníamos haciendo desde el 2014 y nos da la capacidad de proyectar hacia dónde queremos ir. Así que por ahí, por ahí ese es uno de los grandes logros que tenemos. Ok, verdad, mira, esto es algo que todo Puerto Rico, yo diría que todo Puerto Rico conoce a Giuseppe. Giuseppe es un perro que, por decirlo así, muchas de las familias, muchos de los criadores de Puerto Rico optaron por usar este perro, porque es un perro con muchas montas, es un perro bastante utilizado, ¿para qué? Para otros planes de trabajo, de crianza, de otras personas. Giuseppe, yo digo que es un perro, en Puerto Rico es un perro que ha tenido más novias que muchos de los perros. Ha tenido más cuantas. O sea, siempre queremos que otras personas utilicen nuestra visión o lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Que lo añadan a su plan de trabajo y eso fue un gol para ustedes. Sí, fue muy significativo y no sé si recuerdas hace un momento que te estaba comentando que en el 2018 yo adquiero mi primer perro de color, mi primera perra de color. Era algo que yo quería hacer de la manera correcta para que nada me volviera a suceder lo que ya platicamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo quería utilizar como base para mi programa de color a un perro que es famosísimo, es verdad, los que estamos en los colores exóticos lo conocemos, que se llama Gustaf. Yo veía a los perros de color y yo veía esas arrugas, ese cuerpo, esa masa y yo decía eso es lo que yo quiero. Pero, honestamente, le escribí a la criadora y yo no podía pagarlo. O sea, eso no estaba fuera de mis alcances. Buscaba otras opciones, no te miento, hice el ejercicio de buscar aquí en Clasificados, por ejemplo, y veía unos perritos y decía, es que estaban en mi presupuesto en ese momento, pero no era lo que yo quería para mi plan. Así que decidí esperar. Es una gran diferencia, Magdi, en lo que tú quieres utilizar para tu plan. O sea, mi visión es que yo quiero usar un perro con estas características, pero a veces el bolsillo no nos deja llegar ahí. ¿Qué tú recomiendas que yo debería hacer? Si en este caso yo tengo una visión y te explico, Magdi, quiero un perro con arrugas, quiero un perro cortito, quiero un perro chato, quiero un perro con todas las cualidades que cumplan también con los estándares, pero que me añada lo que me hace falta con esta perrita que quiero casar. ¿Y si no llego el dinero? Esperar. No se puede tener prisa. En el breeding, la prisa es la primera causa de los errores y de la pérdida de tiempo y de dinero. Yo quería, yo me moría por una perrita. En aquel momento los blues eran los que estaban en su apogeo y yo me moría por una. Yo quería, pero no la podía pagar. No tenía en ese momento el presupuesto. Buscaba y las que yo podía pagar no era lo que yo quería. Y no quiero caer, que lo tomen como que inherentemente la calidad batada a lo que vale. No, no necesariamente. En ocasiones sí, en otras no. Pero lo que yo quería trabajar, que eran esas arrugas, esas espaldas compactas, anchos, yo no lo podía costear. Me encantaba la línea de esta criadora de Hungría, pero sus precios eran altísimos. Pero, como todo es al tiempo de Dios, todo fue tan mágico porque casualmente una criadora de Puerto Rico trae una perrita, hace un cruce en Hungría y trae una perrita y el breeder, que yo lo seguía por Facebook, lo anuncia y yo digo, wow, esta perrita es, no me recuerdo si era hija o nieta de Gustavo, el perro que te comenté. Que ya, 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 ya como que la visión tuya se estaba acercando hacia ti. O sea, te estaba buscando, te estaba buscando. Y yo la miraba y decía, wow, esa perrita viene de esa línea, una línea bien consistente y lo trae acá a Puerto Rico, tiene una camada. Yo le hago el acercamiento con mucho respeto, le pregunto, cuando inicialmente me dice, yo no llegaba a los números, no podía. Pasa el tiempo y le queda a ella una perrita. Y ella me escribe y me dice, mira, a ti te gustó desde el principio, me queda la perrita todavía. Y yo le digo, sí, pero yo tengo tanto. Y ella... Fuiste honesta. Sí, fui honesta porque a mí no me gusta hacer perder el tiempo a nadie. A mí no me gusta crearle falsas expectativas a los criadores. Y uno llega hasta donde uno puede, ¿verdad? Yo sabía que yo quería una perrita de esa calidad, pero hasta donde económicamente podía llegar. Y sabía que no me iba a apresurar a comprar lo que necesariamente no estaba en mis expectativas. Así que ella generosamente me dice, mira, pues dame esa cantidad y tan pronto lleguen los papeles, tú me das la diferencia del dinero. Así lo hicimos, responsablemente yo le cumplí. Ella me entrega la perrita. Esa perrita es la luz de los ojos de mi esposo Gustavo. Duerme en la cama con nosotros. Se llama Olivia. Y esa perrita es nada más y nada menos que la mamá de Giuseppe. Cuando esa perra entra en calor, que ya tienes con muchos sacrificios, pagaste la perra, quedaste bien, la señora te cede la perra, ya la tienes en tus manos. Bueno, ya tú dijiste, ya yo tengo una pieza de mi rompecabezas. Sí, yo sabía que tenía... ¿Qué pasó por la mente? ¿Qué pasó por la mente después que ya sabes que tienes una pieza de rompecabezas, que puedes montar la visión que tú habías planificado? Mira, yo tengo todavía, y a lo mejor me dices, estás loca, pero yo tengo todavía el olor de la perrita cuando a mí me la entregaron y esa sensación de cuando yo la vi, que tenía la nariz acá arriba, súper chata, y esa sensación yo todavía te lo cuento y yo la siento. Porque es que fue bien importante, ella fue bien importante. Te digo eso, otra cosa, punto y aparte. Yo soy la persona más crítica dentro de mi programa. La perrita a mí me encantaba, su arruga, su espalda, su fenotipo. Yo sabía que no me encantaban sus orejas. Y esto lo digo y exhorto a todos los criadores que tengan esa valentía de ser autocríticos. Nosotros tenemos que ser los primeros en objetivamente mirar nuestros animales y decir, me gusta esto, pero esto no. Porque eso es lo que te va a llevar a buscar el perro o la perra que le va a hacer balance a ese animal. Así que ahí yo comienzo a pensar en qué cruce yo voy a hacer, qué perro voy a utilizar. Y sabía que el perro que quería usar tenía que tener unas orejas perfectas, que tenía que venir de una línea, que mamá y papá las tuvieran bien. Porque tú puedes ver dos perros bonitos, pero cuando tú vas a escoger un padrote para tu perra, tú tienes que mirar más atrás. Porque hay cosas que se pueden doblar, que pueden repetir, que pueden requintar. Así que yo decía, tengo que buscar un perro que tenga unas orejas generacionalmente de abuelo, papá, perfectas, bien redondas, perdón, para que ayuden a mi perra. Así lo hicimos, seleccionamos el padrote, se da el cruce y tuvo tres popis. Ahí nace Giuseppe, nace un hermanito de Giuseppe que fue a un hogar como mascota, lamentablemente tuvo un accidente y lo perdieron, se sufrió muchísimo y tuvo a su hermanita que nosotros la vendimos en aquel momento a unos clientes que ya habían hecho negocio con nosotros. Pero por vueltas que da la vida, ellos tuvieron una situación personal y hoy está de vuelta la perrita con nosotros. Que eso es algo para mí bien importante. Perro que yo vendo, perro con el que sus papás, sus dueños, yo mantengo un enlace. Si ellos a lo largo de la vida de ese cachorro, de ese perro, les surgen situaciones por las cuales no los puedan tener, nosotros no estamos ahí para juzgarlo, nosotros estamos ahí para asegurar el mejor bienestar de esa mascota. Así que ya van dos ocasiones donde lo hemos hecho, que volvemos y cogemos de vuelta esos perritos y la hermana Giuseppe es una de ellas, se llama Jade, la tenemos también con nosotros. Ahí sale Giuseppe. Ahí sale el gran Giuseppe. ¿Tú puedes verla, por decir así, desde el primer momento, ¿tú te diste cuenta o tú sabías el futuro que ibas a tener? Mira, el veterinario cuando hace la cesárea y me entrega la camada, me dice, ese perro tú no lo puedes vender. Guau. Y yo, ay Dios mío, a mí no me gustaban los perros machos, te digo la verdad, o sea, te soy honesta, yo no quería, y porque es que ya tenía, yo tenía a Tiago en mi casa, que es un perro bien, él es bien bueno, pero con los machos, él no es de estar macho con macho. Él es de los que, el terreno es de él, marca territorio. Y yo decía, guau, es que me voy a meter un problema, pero es que Giuseppe era una cosa tan espectacular. Según él crecía, esa ruga se veía cada vez más grande, criadores locales, y yo digo que eso yo lo valoro mucho porque, aunque Giuseppe y ellos supieran que me iba a llevar a mí a otro nivel, ellos con desprendimiento me decían, no lo puedes vender, te tienes que quedar con él, ese perrito es especial, y eso yo lo agradezco, y sé quiénes son cada uno de ellos. Lo valoro, lo llevo conmigo, y nada, Giuseppe se convirtió en el bebé de la casa, el bebé de la familia, y gracias a Dios, uno de los favoritos de los criadores y de las personas en Puerto Rico. Bueno, Maldi, ¿verdad? Antes de hacerte esta pregunta, ¿qué te parece si vamos a ver el perro de la semana? Ah, claro que sí, vamos a verlo. Mi ejemplar es un American Bullying Micro, mide 11 pulgadas, se llama Bloque y tiene un año y dos meses. Bloque viene de Mr. Reeve Chica, de Clown y de Block, por parte de Alama y viene de Mr. Toast, Potion, y la parte de abajo tiene a Mr. Proling. Bueno, para mí ha sido una emoción súper, que no puedo explicar, agradecido, ¿verdad? De que mi perro pueda presentar a mi Kenelle este Bloque JM Camp, y estoy bien contento, bien feliz de haber salido como el perro de la semana. Familia, felicitamos a José Molina y a su ejemplar Bloque. Gracias, José Molina, por darnos la oportunidad de poder, ¿verdad?, exponer su ejemplar. Tuvo la mayor disposición y nos dijo que sí. Sí, esto es algo, ¿verdad, Mardi?, que estoy haciendo con cada podcast que hago, cada semana que yo vaya a realizar un podcast. Escojo un perro de la semana, me identifico mucho por las redes sociales, cuando pongo, publica en su ejemplar en Facebook, veo mucha gente motivada, que me comentan muchas fotos de su ejemplar. También José Molina se ha encargado de ir a varios eventos. O sea, yo veo el hambre de la persona, porque no todos tenemos las mismas facilidades de alcance o de poder llegar, pero sí lo queremos en nuestro corazón. Y yo estoy escogiendo, ¿verdad? La próxima semana, por ejemplo, puede ser tú. Así que todas esas personas que yo los veo en las redes sociales, los eventos motivados, no se sorprendan si le hago el acercamiento para que pueda salir en el perro de la semana. ¿Qué te pareció? Excelente iniciativa. Primero, el perro está precioso. Y la iniciativa también. ¿Cómo logras transformar? Fíjate, tú pides todas las semanas que publiquemos nuestros ejemplares y cómo tú has logrado llevar eso de una plataforma a otra. Me parece espectacular. De verdad que sí. Cuando, ¿cuál es la reacción de, verdad? Ya tenías muchos comentarios positivos, alardeando, ¿verdad? Qué bueno que te salió este perro, qué bonito estás, ¿verdad? Después, cuando tú pones, Giuseppe está listo para las novias. ¿Cómo? ¿Tu vida cambió en ese momento? Sí, mi vida cambió y tuve que yo aprender mucho. Tuve que aprender mucho, primero en cómo manejar un padrote. Entonces, tuve que aprender cómo realizar los contratos para dar un buen servicio, pero también para garantizar una garantía para cuidarme a mí también. En la medida que uno va enfrentando estas situaciones, te vas a dar cuenta que tienes que dar un buen servicio, pero también tienes que aprender a establecer límites. Que a lo mejor yo, como nunca había tenido un volumen tan grande, no lo sabía. Ahí es que entra la importancia, como te mencioné, de uno atreverse a preguntarle a otros criadores. Y yo he sido, y vuelvo y te repito, bien afortunada, porque muchos criadores locales y de Estados Unidos han sido muy desprendidos conmigo y me han enseñado. Por eso para mí es tan importante devolver todo eso que a mí me han enseñado. A mí me escriben y yo lo hago porque conmigo lo hicieron. Así que Giuseppe comienza y eso eran hembras todos los días, literalmente. Así que tuve que aprender de nutrición, porque un buen padrote tiene que estar acompañado de una buena nutrición. Tuve que aprender de suplementos. Tuve que aprender que ciertas comidas no eran las adecuadas, que bajan conteos, tuvimos que aprender un sinfín de cosas que no estaban en mis planes. Y nada, al final de ahora todo fluye mucho más fácil porque ya uno tiene la experiencia de manejar ese volumen de gente. Los padrotes nuevos que hemos ido incorporando, que al momento todos los padrotes que tenemos disponibles los hemos gastado nosotros. Es una decisión que he ido tomando poco a poco según pase el tiempo y los padrotes míos, por ahora, no digo que no vaya a suceder, pero por ahora quiero irlos creando nosotros. Queremos ir creando una red de padrotes que hayan nacido en el Kenner para darle a los clientes un historial y una consistencia que yo le pueda decir, mira, la bisabuela de este perro era esto, esto. Es una decisión personal. No digo que el año que viene vaya a cambiar e introduzca a otros, pero por ahora es lo que estamos trabajando. Ok. Mardi, ¿cuáles serían tus aspiraciones? Ya que toda esta trayectoria te ha ido súper bien, has tenido la... Yo digo que trabajaste. Yo no te puedo decir que tuviste la oportunidad de sacar a Giuseppe porque si tú no hubieses buscado sobre sus papás, buscado sobre sus líneas, yo creo que no hubieses tenido estos resultados. Pero a veces, como por decirlo, tratamos de hacer lo que a ti te pasó, pero muchas veces no nos pasa. Muchas veces queremos cruzar una perra buena con un perro bueno y Giuseppe, para mí, en mi pensar de Jean Pierre, es un perro de uno en un millón. O sea, quizás tú repites el mismo cruce y no vuelva a salir. Claro, esas cosas suceden. Lo importante es no desanimarse. A mí me pasó y me sigue sucediendo. Yo a veces creo, ¿verdad? Trato de escoger lo mejor posible y a veces no me salen las cosas, a veces sí. Lo importante es que uno tenga la misma actitud. Cuando las cosas te salen bien y cuando no te salen bien. Uno tiene que tener la capacidad de celebrar esos logros y de pasar la página cuando las cosas no salen como esperábamos. Porque el breathing es bien rápido. Esto no para. Esto cambia cada seis meses. Esto, por eso es que uno le da tanta ansiedad. Porque uno dice, ok, yo quiero tomar las decisiones correctas. En términos de cómo quiero castar los ejemplares. Pero lo que tú vas tomando estas decisiones correctas... Tienes que tener sangre fría. Salen 40 colores nuevos cuando yo siento que por fin logré sacar un Isabela. Ya el mundo entero tiene husky, pin, esto, lo otro. Y tú dices, wow. Lo cambiante que es esto. Claro. Y si tú te dejas llevar por eso, te vas a agobiar. Y vas a tomar malas decisiones. Porque vas a tomar decisiones por la prisa. Y la prisa, ya ustedes saben lo que a mí me pasó al comienzo. Lo que te hace es cometer errores y perder dinero. Así que es mejor ir cada cual a su ritmo, cada cual con su proyecto, con su visión. Y a tu forma ir consiguiéndolo. Si te salió, celebramos en familia, celebras con tus colegas. Y si no te salió, pasa la página porque tienes muchas cosas que hacer. Exacto. ¿Cuáles son las aspiraciones de Maddie en el 2023? Ay, pues mira. Aspiraciones en términos del Kenner. Es que yo siento que yo no he logrado nada, de verdad. Yo siento que me falta tanto y tanto por hacer. Yo quiero seguir mejorando lo que son las producciones. Yo quiero, sabemos que trabajamos colores exóticos. Pero yo quiero apegar mis resultados lo más posible al estándar de la raza. Yo creo que hay dos lecturas obligadas para todos los que entren en esto. Que es el estándar de la KC y el estándar de la FCI. Así sea que castemos exóticos. Es bien importante que todos nosotros como criadores sepamos cómo deben lucir las orejas. Cómo deben lucir los ojos. Cómo deben estar esas patas. Que es una de las cosas que desde que ganó Winston yo estoy obsesionada. Porque él me permite comparar y yo digo, wow, tengo mucho que trabajar en lo que es la posición en que deben estar las patas. Entonces, ¿qué quiero? Mejorar. ¿Qué quiero? Seguir incorporando buenos perros. No por color, sino por estructura. Quiero, tomé una pausa. Tomé la decisión de hacer una pausa. Ya hemos conseguido, gracias a Dios, Fluffy y Isabela. Pero ahora voy a comenzar a introducir a Giuseppe en lo que son esas líneas. Giuseppe nos ha demostrado que es un perro bien consistente. Que tiende a dominar en la mayoría de los cruces. Así que tomamos la decisión de castar con Giuseppe. E intentar introducir esa línea que yo respeto mucho de Hungría como hablamos. Y ir poco a poco tratando de mejorar. ¿Cómo tú ves el movimiento? O sea, la industria, el mercado, los colores, lo exótico, lo fluffy. O sea, ¿cómo ves el mercado en general sin hablar detalladamente de alguien? Sino que en general del mercado. Mira, el mercado como mencioné va bien rápido. Entonces, uno tiene que tener la capacidad y la madurez de escoger en qué tú te quieres enfocar. Si te vas en el tren del mercado, te llevó. Te llevó porque te vas a ir en la búsqueda constante de color y de pelo largo. Ahora está el white hair, ahora están los que no tienen pelo. Pero si tú te vas en ese viaje constante de buscar eso, pues a lo mejor vas a perder. Nunca vas a lograr nada porque nace un cachorro. El cachorro está disponible para que tú emprendas a traer su, ¿verdad? Ya, por ejemplo, su línea. Por ejemplo, yo me quedo con este perrito y este perrito yo lo quiero utilizar como parapadrote. Pero hasta los 8 o 9 meses, prácticamente 10 meses, a los 10 meses el perro puede decir que está listo, que ya está produciendo. Pero en 10 meses, si estás con el tren de que quieres estar en la ola... Y ya te vas a sentir que estás atrás. ¿Por qué? Porque vas a trabajar algo que ya en 10 meses ya cambió. Por eso yo creo que cada uno de nosotros como criadores tenemos que priorizar qué es lo que queremos hacer. Qué tú quieres trabajar. Y no es que esté mal. O sea, no es yo venir aquí y lucir con una soberbia de que la estructura es más importante, el que sigue color lo está haciendo mal. No, aquí no hay nada bien ni mal. Aquí cada uno tiene que definirse lo que quiere trabajar. Pero tienes que hacer movimientos que te lleven a eso. Tienes que planificar. Esto no es cazar dos perros. Cazar dos perros lo hace cualquiera. Esto es cazar con propósito. ¿Qué yo quiero hacer? Pues mira, quieres introducir colores maravillosos. ¿Cómo vas a balancear ese color? Por ejemplo, vamos a hablar a calzón quitado. ¿Quieres trabajar a la Isabela? ¿A la Isabela de dónde salió ese chocolate? Del Boston Terrier. Por eso es que la mayoría de los Isabelas tienen las orejas puntiagudas, los ojos en almendra, las patas muy derechas. Pues, ok, introduciste ese color. ¿Cómo lo vas a balancear? Porque el fin de esto es que parezcan Frenchies. De nada vale. De nada vale. Sin hablar de nadie en particular. De nada vale tú conseguir todo lo que está de moda, pero cuando tú pongas tu perro, le tengas que decir a la gente que es un Frenchie. Que la gente no lo vea y diga, ay, qué lindo es ese Frenchie. Tú le tienes que decir, no es un French Bulldog de pelo largo, no es un French Bulldog sin pelo. Ah, me lo tuviste que decir porque yo lo veo y yo no veo un Frenchie. Exactamente. Por eso es un trabajo bien difícil, pero yo quiero ir apegando mi crianza de colores a lo que es el estándar. Y sí, hay cosas que van a variar. Por ejemplo, el perro exótico tiene un poco de menos cuello que tal vez el perro estándar para competencia. Siempre hay esos matices, pero yo creo que responsablemente nosotros, todos, es más, yo quiero que esa sea la asignación de este podcast, que todos los que los vean, todos los colegas que lo vean, se vean y se toman el tiempo de leerse el estándar de la raza, para que puedan a lo mejor de ahí ver y sacar la información y digan, hasta aquí me quiero dirigir, esto no me gusta, qué es lo que quiero hacer. Y así, vamos. Esas son tus palabras para, yo, yo quiero que, que Magdi, verdad, que Magdi se dirija, no tanto a los nuevos, no tanto a los viejos, sino que se dirija en general. ¿Qué consejo tú le darías a, tanto a la gente que está, verdad, que quiere comenzar, que quiere comenzar a criar? Son, son muchas cosas las que tú has tenido que pasar para hacer, eh, hoy Magdi, o para tener la experiencia, o tener la capacidad de entender esta cosa, si hago esto me va bien, si hago esto me va mal. Todas estas cosas han sido una escuela para ti, y pues, por ejemplo, yo tengo un bachillerato, porque ya he pasado tantas experiencias, que ya tienes un bachillerato, pero, ¿qué tú le dices a esas personas que son nuevas, o esas personas que quizás llevan tiempo, pero como tú dices, estamos montados en el tren de, de quererle estar en lo nuevo, y en lo nuevo, y en lo nuevo, y en lo nuevo, y no nos dirigimos hacia una meta. Mira, yo creo que, a los que están comenzando, yo les diría, que se enamoren, cuando ellos vayan a escoger un padrote, cuando ellos vayan a comprar, su primer perro, o algún perro para incorporar a su programa, bien importante, enamórense del perro, no del criador, y cuando digo esto, me refiero, a que, no compren, porque el perro lo estoy vendiendo yo, o lo estás vendiendo tú, o algún otro criador de Estados Unidos, compren, porque realmente, ese perro, o ese servicio, los va a adelantar, algo a su programa, indaguen, hay muchísimos buenos criadores, que ni siquiera se anuncian en las redes sociales, hay mucha gente que tiene joyas en sus casas, pues busquen, infórmense, y escojan el perro, que mejor se adapte a lo que quieren, a lo que quieren producir, a los que llevamos más tiempo en esto, que incluso llevan muchísimo más tiempo que yo, con mucho respeto, hay que tener el desprendimiento, de compartir la información, de ayudar a los demás, si en el pasado gente lo ha hecho con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener esa disposición, de darle la mano, de hacer estas iniciativas, como las que tú estás haciendo, de ayudar a los demás? El hecho de que yo me haya equivocado, un montón de veces, que yo haya comprado un perro, que tuve que esterilizar, porque me salió mezclado, no quiere decir, que porque a mí me pasó, yo voy a propiciar, que a otras personas le pase, no, yo como criadora, yo como persona que cometí el error, quiero prevenir, quiero ayudar a informar, y quiero ayudar y educar, para que a aquel que está comenzando, no le suceda, así que, los que llevan más tiempo en esto, tenemos que tener el desprendimiento, con los que están comenzando, tenemos que ser responsables, y tenemos que mirar objetivamente, lo que tenemos, en nuestro, como le dicen, en nuestro campamento, en nuestra casa, porque no porque llevemos mucho tiempo, todo lo que producimos es bueno, a todos nos nacen perros buenos, perros menos buenos, y hay que ser objetivos, hay que tener un fin, hay que ver hacia dónde vamos, y hay algo bien importante, y triste, por cierta forma, Puerto Rico no se posiciona, como un lugar, relevante, ni de importancia, dentro de la crianza, entonces, nos corresponde a nosotros, cambiar eso, claro, trabajar en colectivo, como tú estás haciendo, como tú estás propiciando, para que nosotros, a través de nuestro trabajo, coloquemos a Puerto Rico, en el mapa, claro que sí, y se puede, se puede lograr, si realmente, o sea, yo he visto personas de afuera, decirme que Giuseppe, es un perro bien duro, entonces, por decirlo así, nos están viendo de afuera, o sea, podemos sembrar, este, nuestra bandera, donde sea, en Estados Unidos, Puerto Rico, y en cualquier área, que nos pueda uno, hasta, exponer su producto, y venderlo, para afuera, no tan solo, nos compren de aquí, claro, y tú estás haciendo, una excelente labor, porque con estos videos, o sea, el internet, no tiene límites, esto lo van a ver, con el favor de Dios, muchísimas personas, van a ver, que tenemos un interés, y nosotros, como criadores, tenemos que enfocarnos, y trabajar, para hacer buenos cruces, para, para que, hacer buenos cruces, y cuando personas como tú, con desprendimiento, nos pongan, estas plataformas, en nuestras manos, nosotros, podamos decirle al mundo, mira, esto es lo que produce, Puerto Rico, esto es lo que nosotros, tenemos para ofrecer, en la crianza, claro que sí, y yo estoy muy de acuerdo, contigo en eso, y, que tú crees más, de que, le haga falta, al movimiento, para que, logremos eso, que tú estás diciendo, mira, con mucho respeto, tenemos perros, tenemos buenos criadores, tenemos personas, comprometidas con las razas, somos muchos, pero, ¿qué le hace falta? Mira, tenemos que tener, un sentido de responsabilidad, poco mayor, tenemos que comenzar, a hacerle pruebas de salud, a nuestros perros, tenemos que ser objetivos, con lo que tenemos, y esto me lo aplico a mí, yo no quiero sonar, soberbia, mira ella, señaló, yo lo hago, si a lo mejor, gastamos un perro, que se ve brutal, pero, tiene algo, en sus pruebas de salud, que no es lo adecuado, para un programa, tenemos que tener, la honestidad, de descartarlo, en términos de crianza, tenemos que tratar, bien a nuestros animales, a veces a mí, me da una pena terrible, que yo veo, y no pasa tanto, en los nuevos, pasa mucho, en los viejos, que anuncian, perros, y tú ves la jaula, llena, llena, de creta, los perros, con las uñas, bien largas, entonces, no podemos olvidarnos, que estamos trabajando, con seres vivos, con seres que sienten, que padecen, que requieren un respeto, que necesitan amor, y creo, que tenemos que mejorar, en ese aspecto, tenemos que darle, y no hablo de nadie, en particular, hablo en general, tenemos que respetar, estos animales, tenemos que buscar, siempre consultar, con los médicos veterinarios, que nos orienten, si es verdad, recomendado, por el veterinario, volver a cazar, este animal, si debemos saltarle, y como primor, como lo primordial, darle amor, darle amor, a quien, tú sabes cuánto, tú sabes cuánto, te ha dado, tus perros a ti, entonces, yo considero, que yo pienso, a veces, verdad, si ese perro, le ha dado, tanta gloria, a esta persona, porque, o, X persona, no estoy hablando, de alguien, si no lo hablo, en plural, en general, a que todas las personas, entendamos que, o sea, el perro, hay que tratarlo bien, darle lo mejor, la mejor comida, los mejores suplementos, por qué razón, porque, ese perro, es fiel, a tu plan de trabajo, y a tu crianza, cuando tú, crías, de él, al final, sacas un beneficio, de él, o sea, comes tú, comes tus hijos, por decirlo así, coincido contigo, coincido, verdad, si sacas algún beneficio, económico, de todo esto, lo menos, y no es porque, así sea que el perro, tú no saques nada, tú no lo estés gastando, el perro se merece respeto, dignidad, y calidad de vida, claro que sí, y máxime, si es un animal, del cual tú estás sacando, un beneficio económico, un beneficio para tu programa, con más razones, verdad, tienes que tratarlo bien, tienes que alimentarlo bien, tienes que mantenerlo, en un área limpia, y creo que, ese sentido de responsabilidad, es algo, en lo que tenemos que trabajar, y no lo digo, por nadie en particular, eso nos cae, eso nos cae a todo, eso nos cae a todo, hasta este servidor, me lo aplico yo también, a veces, mira, yo, yo, a mí me encanta salir con mis perros, me encanta, yo me los llevo a todos lados, soy la loca que viste los perros, soy la loca que les celebra, siempre te lo he dicho, y siempre, soy la loca que les celebra los cumpleaños, oye, y a veces, a ellos les encanta salir, y a veces, entre mi trabajo, las camadas, llega el momento, en que a lo mejor, no los estoy sacando, como los sacaba antes, y yo los noto, ellos me dirán loca, pero ellos lo necesitan, ellos me miran como, sácame de aquí, pues mira, uno tiene que sacar tiempo, y compartir con ellos, yo he tenido muchas razas, en toda mi vida, y yo no he tenido una, que sea tan niri, y tan apegada, como el Frenchy, o sea, yo voy al baño 200 veces al día, y Ucepe entra al baño conmigo, 200 veces al día, ellos son, los Frenchy necesitan estar con gente, entonces, pues démosles ese amor, démosles esos cuidados, que necesitan, ajá, y mira, que tú, ¿verdad? en base a eso, que tú, tú me estás diciendo ahora mismo, tú me contestas una pregunta, que yo te quería hacer, yo te quería preguntar, que qué pensabas de, 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 de Bulgari, del movimiento, este, de tanto la gente, que está en mi equipo de trabajo, que estamos haciendo eventos, compartir, que has visitado, algunos de ellos, siempre que puedes, pues nos dan la mano, aportación, y estamos muy agradecidos por eso, pero te íbamos a preguntar, o sea, te íbamos a preguntar, que, que cómo tú veías, todo esto que está pasando ahora, ahora, ya si el Santos tiene, un evento, tenemos uno también en Aguadilla, nos estamos expandiendo, a todas las partes de la isla, con Pito Moli, Eduardo Navarro, son personas del Bully Game, pero me han dado la mano, me han extendido ese apoyo, y yo lo he visto, como que en la unión está la fuerza, y podemos ser un grupo, de llevar, este, eso mismo que estábamos hablando, llevar a que, saca al perro, para tal evento, quien se beneficia, es el perro, que lo sacaste de la jaula, que lo llevas, lo bañaste, le cortaste las uñas, le limpiaste las orejas, lo llevas a exponer, socializa, o sea, es muchas cosas, muchas cosas buenas, lo que trae un evento, entonces te iba a preguntar eso. Mira, yo creo que, que, ustedes, nos han hecho, crear conciencia, de que nosotros somos, un colectivo, no somos, personas individuales, aquí estamos todos, o debemos todos, para poner a Puerto Rico, en el mapa, como hablamos hace un momento, tenemos toda la responsabilidad, de ayudarnos, de compartir información, ese desprendimiento, que ustedes tienen, de, citar las personas, en X parking, para enseñarles, cómo vamos a trabajar, con formación, eso es bien bonito, y a lo mejor, ustedes, como están sobre la marcha, no se dan cuenta, pero los que estamos, viéndolo desde acá, los respetamos, y los admiramos mucho, porque, tú a lo mejor, te tardaste, X cantidad de años, de saber, cómo poner un perro en la mesa, y cómo triunfar, en estos eventos, y con desprendimiento, se lo estás enseñando, a todo el que tiene, el interés y va, y esto es bien importante, o sea, cada uno de nosotros, nos corresponde eso, y ustedes, han hecho, darle a esto, como un rayito de esperanza, un positivismo, que no se veía, no se veía, y, y yo los felicito, por esas iniciativas, y por todas las otras, que sé, que están rondando, en tu cabeza, porque las personas creativas, son así, y tú eres una persona creativa, eres una persona, que siempre estás, a la disposición, buscando cómo ayudar a otros, otra cosa, que me encanta, y aprovecho y te lo digo, ese, yo soy de una persona, bien familiar, y yo, me encanta tus eventos, ese enfoque, familiar que da, o sea, allí no hay un niño, que no salga riéndose, allí no hay un niño, que no salga con un regalo, que se sienta aparte, de lo que es esto, o sea, le estamos inculcando, a los niños, algo bien bonito, que es el amor a los animales, y una persona, que ama y respeta a los animales, cuando sea un adulto, va a ser una persona, respetuosa y consciente, con los demás. Claro que sí, que mira, esto va para todos, nuestros hijos son lo que uno es, por ejemplo, tú no has tenido oportunidad, pero yo que tengo hijos, yo sé que el día de mañana, mi hijo me va a decir, papá, yo quiero un perro, entonces él va a ver lo que yo hago, mi hijo conforma, mis sobrinos conforman, y todos nos llevamos esa alegría, porque realmente los beneficiados son ellos, los perros, y de verdad, yo a mí me encanta, yo soy bien fiebrú, me encanta competir, me encanta, tengo muchos amigos en el ambiente, que nos montamos en la mesa, y no somos amigos, hay que ganar mejor, hay que sacar las garras, pero ellos saben que cuando gana, gane quien gane, le damos la mano, con mucho respeto, y apoyamos a todas esas personas, verdad, todas esas personas que quieren hacer eventos, que quieren compartir en cualquier parte de la isla, nosotros estamos dispuestos, verdad, a mí nadie me echa gasolina, a mí nadie me dice, mira, tú dices, yo digo, entonces entramos en ese debate, yo digo que hay personas que crían exóticos, hay personas que crían Big Road, hay personas que crían esto, hay personas que crían lo otro, yo digo que cada cabeza un mundo, y que podemos crear esa línea imaginaria del respeto, eso es bien importante, y que yo te respeto a ti, tanto como tú me respetas a mí, y yo creo que cada quien al final del día, el que tuvo la visión más clara, fue el que coronó, el que tuvo la visión, que en el momento, tú estás hoy aquí conmigo, pero ya mañana tú estás viendo que tú puedes implementar, que tú puedes hacer, ¿para qué? Para mejorar, para, y si tú haces una movida ahora, que en el 2024 te da excelente resultado, que Dios quiera, verdad, y así sea, pero es como te digo, o sea, tú estás innovando, y estás tratando de ver tu visión, ampliarla un poco más, a esta perra le falta esto, al perro le falta lo otro, pero anyway, al final, los eventos van a seguir ocurriendo, van a seguir los eventos con los niños, creando familias contentas con los eventos, y te damos las gracias, primero, por estar aquí, segundo, por esas palabras, porque sé que lo estás diciendo de corazón, y estamos muy contentos, de verdad, de, 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 eres una de las personas que yo digo, por decir, Mardi es Mardi, pues Mardi es de los breeders más reconocidos en Puerto Rico, y verte en un evento mío, a eso fue lo que me motivó, a que yo digo, y yo puedo llegarle a esas personas, que, que, que tienen, que en el grande, que son reconocidos, y si ustedes me apoyan, cre, creamos una red, que, 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 que todos nos podemos beneficiar sobre eso, tú sabes la cantidad de veces que a mí me han escrito, mira, gracias, gracias a ti vendí un servicio de mi perro en tu evento, ¿quién creó el evento? Pues lo creó Bulgari, pero tú vendiste un servicio, claro, el otro me dice, mira, gracias, tenía un perrito, lo llevé y lo pude vender, eh, una persona lo vio, le gustó, sus características, esto, lo otro, sea el perro que sea, o sea la raza que sea, o sea, tú llegas, expones tu producto, llevas tus perros, compartes, conoces gente nueva también, este, por decirlo así, regalas tarjetas, en, en, en dado caso alguien te necesita algún día, ya tiene tu contacto, ya te conoció, entonces, ese es el beneficio, ganamos todo, ese es el beneficio de los eventos, mucha gente lo ve como competitivo, no, que si voy para allá, que si voy a ganar, o sea, ese no es el fin, por eso yo lo he, he dirigido más hacia los niños, para que no vayamos con la mentalidad de que, voy para allá y voy a ganar, y voy para allá, y si me trepa un perro, y yo le voy a ganar, o sea, esa no es la idea, la idea es que saques a tus hijos, que compartas con tus hijos, que compartas con tu familia, obviamente, expongas tu producto, si a alguien le gusta un perro de los tuyos, te va a escribir, mira, te vi en el evento de Bulgari, me gustó tu perro, cuando podemos trabajar, que podemos hacer, esto, lo otro, tienes cachorros de esas perras, de esa calidad, entonces, al final, le estoy abriendo un portal, que le beneficia a cada uno de nosotros, de los del movimiento, eso es muy cierto, yo creo que estos eventos, benefician a todos, y no hay colaboración pequeña, como bien dijiste ahorita, todos damos nuestro granito de arena, y al final, nos vamos a beneficiar todos, así sea porque cayó un servicio, así sea porque, hay un colega que también, vende collares, vende platos, mire, cómprele, apóyelo, cada cual tiene claro, esto se trata de ayudarnos, bendecir, y bendecir nosotros, y que nos bendigan también, mira, a lo mejor le hiciste, le compraste un collar a ese colega, y ese colega publica tu foto, y así es esto, esto se trata de ir transformando todo esto, en beneficio, para todos, y nuevamente recapitulando, yo los felicito a ustedes, por la iniciativa, los felicito por el desprendimiento, por la capacidad que tienen, de, de, verdad, de ser bien, dejar un, de cierta forma, no ser egoísta, y entender, que el hecho de que tú me estés, por ejemplo, entrevistándome aquí hoy, no te quita, sino que abona, a lo que es la crianza en Puerto Rico, yo también tengo muchísimas personas que agradecerle, personas que, que me han dado información, que me han explicado, que me han enseñado, a ti, que me traes a, a esta silla, habiendo tantas personas, entonces creo que se trata de eso, se trata de, como tú bien dices, ayudar a los demás, para que al final, todo eso se devuelva, y se devuelva, y se va a traducir, en que, en que Puerto Rico, va a lograr, seguir mejorando, en términos de conformación, que es lo que a ti te apasiona, y eso se nota, cuando a las personas, algo le gusta, y le apasiona, se nota, y a ti eso, se te sale, y a ti no se te nota, y eso está muy bien, porque cada cual, dentro de lo que le apasiona, y le gusta, pone su granito de arena, y tú no sabes, qué vida estás tocando, qué niño que está ahí, en ese evento, sabe Dios, termina siendo, el veterinario más grande, de Puerto Rico, de aquí a 15 años, y esa vida, la tocaste tú, la transformaste tú, le creaste la semilla, sembramos la semilla, y de eso se trata, de eso se trata, y estoy agradecido, gracias por tus palabras, agradecido contigo, porque estás aquí, también con tu esposo, que está atrás las cámaras, que son una familia, que de verdad, se apoyan mutuamente, y han obtenido el éxito, de diferentes formas, en cuanto a, que son una enciclopedia, para todos, siempre nos responden, las preguntas que tengamos, siempre están a la disposición, de ayudar, nos apoyan en nuestros eventos, más siguen su marcha, y su plan de trabajo, y como siempre digo, marcan esa línea del respeto, que todos podemos hacer, lo que queramos, pero siempre y cuando, nos respetemos cada cual, quiero darte, verdad, Mardi, y a Bibi Frenchies, quiero darte, las gracias, enormemente, por estar aquí, por ser parte, de este, Bulgari Frenchie Podcast, que desde que te lo comenté, por primera vez, siempre me dijiste, sí, estamos a la disposición, de participar, este, esto es un nuevo concepto, lo, el fin de todo esto, realmente, es para que, el que no te conozca, te conozca, y el que, el que te conoce, pues sabe lo que, has tenido que pasar, lo bueno, lo malo, tu vida, cómo llegaste, verdad, a donde estás, hoy día, pero eso también, nos sirve de motivación, a muchos, que quizás, hoy están empezando, un plan de crianza, ya no van a tener, el mismo ojo, que tenían, por qué, porque Mardi dijo, mira, enfócate en las líneas, enfócate en esto, tú muestras, lo que te dio resultado, a ti, quizás, eso va a servir, de inspiración, a alguien, para obtener, unos buenos resultados, como los has tenido tú, gracias a ti, al contrario, tú sabes que, en todo lo que, te puedo ayudar, nos hacemos disponibles, tanto yo, como mi esposo, ojalá, ojalá, todo eso, que hemos hablado aquí, sirva, de inspiración, o de ayuda, para quienes nos están, observando, que se sientan, cuando ya tú, publiques esto, en la, verdad, con la confianza, de abonar, porque aquí estamos todos, para dar nuestro granito de arena, seguir aprendiendo, claro que sí, y te agradezco muchísimo, que pongas, que nos hayas llamado, y que nos, nos prestaras esta plataforma, también, porque como mencionamos ahorita, esto nos beneficia a todos, así que, me acuerdo cuando me llamaste, y esto era una idea, así que, es bien bonito, cuando uno ve a los amigos, y a los colegas, materializar sus sueños, y hoy, esto es un ejemplo, de una persona, que un día me llamó, con una idea de un podcast, y hoy en día, no es una idea, hoy en día, es una realidad, y yo te felicito por eso, porque tú eres de los que dices y vas, y esa es la gente que necesitamos, gracias Magdi, gracias por estar aquí, siempre, agradecemos nuevamente, familia, la presencia de Magdi, y BB Frenchies, aquí en el podcast, de Bulgari Frenchies, antes de irnos, familia, vamos a presentar, verdad, lo que son Magdi, y las redes sociales, como te podemos conseguir, si mira, nos pueden conseguir, en todas las plataformas, como, TikTok, Instagram, y Facebook, como BV French Bulldog, y en nuestro website, BV French Bulldog.com, ahí pueden ver nuestros ejemplares, y un blog que tenemos, compartiendo distintas informaciones, y no me quería ir sin antes, darle gracias, a cada uno de nuestros auspiciadores, Rafa, BB, por mantenerme, verdad, con mis camisitas de BB, la marca que nos identifica, a nuestros auspiciadores, agradecidos, y recuerden familia, si no te has suscrito, a nuestro canal de YouTube, por favor, dale a la campanita, suscríbete, y nos pueden seguir, van a estar aquí abajito, toda la información, nos puedes agregar, Facebook, Instagram, y en nuestro canal de YouTube, lo más importante, agradecido con todos, por el apoyo, por vernos, por estar aquí presente, con nosotros, y recuerden, que el próximo, puede ser tú,